O sea, es normal que ella no llegue un día, pero dos o tres sin avisarme, no. Ella podía quedarse fuera y me decía, mamita, me voy a quedar donde una amiga. O al otro día yo decía, ¿dónde está? No, mamita, me quedo donde una amiga, pero voy a la casa. Nunca dejó de contestarme, menos tantos días. En las calles de San Felipe retumba el nombre de Michelle Silva, una joven de 20 años que lleva 11 días desaparecida. Fue vista por última vez el 6 de enero, justo el día que se perdió toda señal de ella. Incluso la aplicación parental que tiene su familia para rastrear su ubicación fue desactivada. Con el GPS yo puedo saber la ubicación. Y ese día no sé si se desactivó o le sacó el family link porque quedó con 25% de batería. Y según los registros ella sigue ocupando el teléfono, igual está como a las 6 de la mañana. Por datos de amigos y conocidos, han tratado de reconstruir en algo la secuencia de su desaparición. Esa noche Michelle salió a una fiesta a la población Juan Pablo II y a las 3 de la mañana pidió un auto por aplicación. Asegura que el conductor de aplicación ha colaborado y que le mostró todo el recorrido, pero que en un momento Michelle se habría cambiado de auto. Otro punto clave es su última ubicación. Y nos dimos cuenta que la ubicación andaba en Los Molles, un sitio heriazo por decirlo. Acá en San Felipe. Claro. Pero aquí fue donde quedó el último registro de GPS en la noche. Acá no hay nada, no hay casa. No, no hay nada. Se supone que Michelle va, se cambia de auto, está unos minutos en ese auto, luego se cambia al Uber donde había llegado y se dirige nuevamente a San Felipe. Felipe es quien ayuda a la familia en la búsqueda y apuntan a buscar cámaras de seguridad que puedan dar más pistas del paradero de Michelle. ¿Y este punto cómo es Los Molles? Un lugar solitario, poco flujo de peatones, muy oscuro. Son casos de mujeres extraviadas que impactan. El más reciente es el de Anaí Espíndola, un fiel reflejo de cómo las familias sacan fuerza del dolor para buscar respuestas. Un dato alarmante, en Chile al año se reciben cerca de 33.000 denuncias por presunta desgracia. En su mayoría se resuelven, pero hay cerca de 600 casos que quedan sin solución. El lema de esta búsqueda es Alisson Muñoz hasta encontrarte, porque la vamos a encontrar. Alisson Muñoz, de 28 años, desapareció el viernes 12 de enero a las 10 de la mañana. Lo último que supo su familia es que también se subió a un auto de aplicación en dirección al centro. Ella siempre una persona que estaba muy conectada con su hijo, con nosotros, y dejó de contestar los whatsapp, entonces nos asustamos. Ya a las 12 del día no subimos más de ella. Y fue cuando se hizo la primera denuncia en Carabineros. Pasaron las horas y ya en la noche fueron a denunciar a la PDI. Sabían que algo no andaba bien, pero ahí habrían recibido una preocupante respuesta. El fin de semana no había fijado. Entonces fue una indignación, porque nosotros decimos bucha y se pierde otra persona hoy día. Si algo estamos seguros es que se perdieron 70 horas vitales, 72 horas vitales de mi hermana. Y nadie hizo nada. ¿Usted cree que si una persona que se fuera, como han dicho, por las bellas, va a dejar a su hijo solo, va a dejar a su sobrina sola? No, mi hija no es así. En este caso, la familia no tiene mayor información. Solo saben que haría un trámite. Esto es un dolor que nunca pensamos vivir. De hecho, es como vivir una película. Lo vemos tan lejano, nunca pensamos que le va a pasar a uno. ¿Qué es lo que teme usted? No encontrarla. Eso es la pena y el temor más grande. No que no aparezca. Que la gente, si nos va a dar alguna información que sea más precisa. Dos familias que no se conocen, pero que están desesperadas. Tanto que han hecho protestas en sus ciudades para encontrar a Michelle y Allison. Por lo pronto, piden que los datos y pistas sean certeras. El llamado es hacer responsables.